vaya a su navegador y ponga Tinkercad ahí se acuerdan de poner su nombre y su grado chicos y porque dice usted que no tiene cuentas y ya está ahí Diego ya tiene cuenta en Tinkercad cuál es el problema entonces Diego no sé cuál sea el problema todo está bien o sea ahí ya está en la cuenta de Tinkercad código ¿dónde? si usted le da ahí a circuitos dale circuitos ahí abajo de 3D dice circuitos crear nuevo circuito crear nuevo circuito crear nuevo circuito dale clic ahí en crear nuevo circuito hola profe hola 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 Ok. Ok, nada más está cargando, pero de ahí todo está bien. Ok, chicos, entonces hoy sí, todos, todos, no hay nadie que no tenga su cuenta en Tinder. Aquí la mayoría creo que ya, pues ya llevó clases el año pasado y ya sabe usar por lo menos la mayor parte de las cosas de Tinkercad. Ya estábamos ahí viendo algunos motores y hasta utilizamos Arduino para programar y demás, pero pues aquí hay alumnos que no. Entonces ahorita nos vamos a tomar un tiempo ahorita en la clase siguiente para poder ver algunas cositas de Tinkercad y les voy a dejar hacer un ejercicio y suben. La tarea estaba para entregar hoy, pero ya vieron que nos atrasaron mucho. De todos modos, no tengan pena, esa tarea está habilitada y aunque me llegue el reporte de que se atrasaron, yo no lo voy a tomar en cuenta. O sea, si lo dejo, por ejemplo, el lunes, me la suben el lunes, ya, pero no se vayan a asustar. Oye, disculpe, me puede explicar cómo se hace la tarea porque está buscando. Sarita, de eso estoy hablando. Si me pusieras atención, de eso estoy hablando. Sarita. Sarita, ponme atención porque de eso estoy hablando. Les estoy diciendo de que la tarea ahí está y yo era hacer un ejercicio en Tinkercad. Pero ya vieron que varios se atrasaron con lo de abrir su cuenta. O sea, les costó hacer su cuenta. Entonces, no puedo dejarles ahorita algo porque no, no, si no, no lo van a hacer todos. Entonces, vamos a ir explicando cómo utilizar Tinkercad y ya les dejo yo el ejercicio. Y cuando yo les deje el ejercicio, entonces ya lo suben ustedes el día que se los deje. Pero ahorita no se preocupen, o sea, supuestamente era para hoy, pero no tengan pena. O sea, yo entiendo y yo sé que a las personas que están aquí por primera vez les costó ingresar a su cuenta de Tinkercad. Entonces, no, no se estén preocupando. Ya va a llegar la próxima semana el momento donde les diga, miren, hagamos tal ejercicio. Y ya me suben la tarea. ¿Estamos? Sarita, ahora sí. Sarita, ¿estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, chicos, no, no se preocupen. O sea, ya cuando yo les diga, por eso les vuelvo a repetir, aunque de repente les tire el mensaje. Usted está atrasado tres días, por ejemplo. No tengan pena, no lo voy a tomar en cuenta. ¿Estamos? ¿Sí? Va, ok. Entonces, recordemos, recordemos, ¿verdad, chicos? Recordemos, por favor, que ya cuando yo tengo creada mi cuenta de Tinkercad, pues para poder entrar a Tinkercad, ya no tengo que hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Solo busco Tinkercad. Entro a Tinkercad, chicos, entro a Tinkercad y donde aquí me dice iniciar sesión, pues yo le vuelvo a dar iniciar sesión, pero ya no busco crear una cuenta, sino que aquí está en azul, miren, donde dice correo electrónico o nombre de usuario. Ustedes ya solo le dan clic ahí, ¿verdad? La coloco y ustedes ya pueden entrar ustedes a Tinkercad. Si ustedes tienen abierto Tinkercad, se va a quedar abierto todo el tiempo y eso no es correcto. Cuando se termine de utilizar Tinkercad, lo ideal es que ustedes cierren Tinkercad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se cierra Tinkercad? De todos modos voy a volver a entrar. Vienen acá, donde aparece el muñequito, yo no tengo ninguna foto, ustedes podrían ponerle. Y hasta acá abajo, hasta acá abajo, miren chicos, dice cerrar sesión. Entonces, para poder cerrar mi sesión de Tinkercad, para que no quede abierto, consejo sano, nunca lo dejen abierto, simple y sencillamente le doy cerrar sesión, ¿verdad chicos? Y como ustedes pueden ver, está cerrando Tinkercad. Miren, y me vuelve a dar donde está inicio de sesión. Entonces, por favor chicos, nunca, nunca vayan a dejar abierto Tinkercad. Mejor lo cierran siempre, cada vez que lo utilicen, entran, cierran, entran y cierran. Porque si queda abierto, de repente puede ser que alguien más toque su cuenta de Tinkercad y tal vez ni fueron ustedes, ¿verdad? Entonces, para evitar problemas, mejor cierren, ¿estamos? Ok. Entonces, vamos a volver a entrar, ¿verdad? Ya saben ustedes que le dan aquí a iniciar sesión, correo electrónico, ¿verdad? Les va a pedir su correo y les va a pedir su contraseña, ¿verdad chicos? Vienen ustedes, colocan su correo, ¿verdad? Nunca se les va a olvidar su contraseña, chicos, ¿oyeron? Ponen su contraseña, ni su correo, ¿ok? Bueno, entonces vuelvo a entrar acá. Tinkercad no solo sirve para lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad chicos? Tinkercad sirve para un montón de cosas más, pero yo, pero yo solo lo voy a usar para hacer circuitos. Entonces, aquí la situación es muy sencilla. Voy a venir aquí a la parte izquierda, ¿verdad chicos? Miren, aquí están las cosas que puedo hacer. Aquí les aparece, miren, aquí está mi correo y todo. Ustedes le dan a circuitos y muchas veces, como ustedes son nuevos, les va a aparecer crear un nuevo circuito y no les va a aparecer nada aquí. Miren, en mi caso yo ya tengo un montón porque hice varios con ustedes, ¿verdad? Estaba utilizando Arduino. Miren, aquí están los que, unos que hicimos el año pasado, miren. Está el motor, el que tenía la pantalla para verificar, ¿verdad? Y todo, pero, pero, ¿verdad chicos? Yo ahorita no voy a usar ese, sino que voy a usar uno nuevo. Entonces voy a venir acá y le voy a decir crear nuevo circuito. Vamos a ver, si no me permite crear un nuevo circuito, pues entonces vamos, ahí está, nuevo circuito, ¿ok? Y entonces me va a aparecer esta pantalla de acá. Ya saben ustedes, o la mayoría ya sabe, cómo está seccionada, pero de todos modos lo voy a, lo voy a hacer para las personas que por primera vez lo están viendo, ¿ok? Entonces acá miren, del lado derecho me aparece código, por si en algún momento voy a, voy a programar algo, que nosotros sí lo vamos a hacer para iniciar la simulación, o sea, para probarlo, ¿verdad? Y aquí abajito me aparecen todos los componentes. Ustedes eligen qué componentes van a ver. Si quieren verlos todos, o solo los básicos, o solo Arduino. Consejo, ¿verdad chicos? ¿Se acuerdan? Era que pusiéramos todos para no ver solo los básicos. Yo le doy todos y acá abajo me van a aparecer todos. Miren, una resistencia, un capacitor cerámico, uno electrolítico, un yodo, una bobina, este lo usamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un potenciador, un pulsador, una fotorresistencia y aparecen todos. ¿Por qué? Un dip switch, ¿se acuerdan? Que utilizamos un dip switch y utilizamos más cositas ahí, porque nosotros estábamos utilizando lo que era el Arduino, ¿verdad chicos? ¿Se acuerdan? Que estábamos utilizando Arduino. Entonces, si yo quisiera ver Arduino, pues ahí sí, en vez de darle todos, voy a buscar Arduino, le voy a dar clic y ahí me van a aparecer los arduinos que he estado usando. ¿Sí? Pero para empezar, para empezar, vamos a buscar en los básicos, un protoboard. Vamos a jalar el protoboard. ¿Cómo se jala el protoboard? Solo le dan clic encima de él y lo jalan, ¿verdad? Y aquí en medio está la pantalla para que ustedes puedan colocar sus dispositivos. ¿Qué pueden hacer acá en estos dispositivos? Pueden grabarlo, pueden girarlo y demás. Perdonen chicos, solo quiero comentarles algo. No sé quién tiene ahí encendido su micrófono y se escucha mucha bulla. Entonces, si fueran tan amables de cerrar sus micrófonos, sería excelente. ¿Verdad? Ok. Bueno, continuemos, pues chicos. Por eso les digo, yo sé que la mayoría ya sabe usarlo, pero para los nuevos. Ok. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de cómo tiene continuidad el protoboard, chicos? Los antiguos, dijera alguien. ¿No? Sí, ¿verdad? Sí se acuerdan. Sí se acuerdan. Espero que se acuerden, pero si no... Sí, profesor. Ok. Lo voy a decir. Recordemos que en la parte superior y en la parte inferior tienen continuidad de manera horizontal. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, aquí me identifica el positivo y el negativo para que yo pueda alimentar el protoboard, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Y cada uno de estos agujeros de manera horizontal, o sea, en una línea, todos están conectados. ¿Sí? Toditos. Igual pasa con los rojos. Todos están conectados. Profe, y que el rojo y el negro estén ahí a la par, ¿tienen continuidad? No. No la tienen de manera vertical, sino la tienen de manera horizontal. Por eso, cuando yo pongo, miren el... ¿Cómo se llama esto? Cuando yo pongo el puntero y lo pongo sobre cualquiera de los puntos del negro, miren, se me marcan todos los puntos del negro. ¿Por qué? Porque la continuidad está en horizontal. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo agarrara dos dispositivos, este, y pusiera este acá, lo vamos a... lo vamos a girar. Estos son unas resistencias, ¿verdad, chicos? Los vamos a girar. Miren. Si yo conecto esta resistencia aquí en este último y conoco esta otra resistencia aquí en este primero, esta resistencia y esta resistencia están unidas. ¿Cómo así, profe? Sí. Si yo viniera y lo dibujara, realmente es como que tuviera esta resistencia. Yo no soy muy bueno dibujando, ¿verdad, chicos? Ahí está. Una resistencia. Y la uniera con su patita hacia la otra resistencia. ¿Verdad? O sea, están... Ah, esa me salió peor todavía. Oye, están unidas. Miren, así es como estaría aquí arriba, profe. Pero, ¿cómo si tiene tantos hoyos de separación? Sí, pero todos los agujeros están unidos de esa manera. ¿Ok? Y también pasa lo mismo aquí abajo. Aquí abajo están de la misma manera, ¿verdad, chicos? De manera horizontal. Ahora, adentro del protobor, ¿verdad? Aquí adentro, no está de manera horizontal, sino que está de manera vertical. Recordemos, vertical, recordemos, vertical. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, estos cinco agujeros que estoy marcando, tienen continuidad, pero estos cinco que están aquí a la par, no la tienen. O sea, pasa lo mismo que aquí arriba y que aquí abajo, solo que aquí adentro del protobor es de manera vertical. ¿Sí? Se pueden unir de manera vertical. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Que si yo agarro las resistencias, así como lo hice acá, si yo la pongo acá y pongo el otro acá, no me va a funcionar como funciona aquí arriba. ¿Por qué? Porque no están identificados de manera horizontal, sino de manera vertical. Miren, es más, elijo cualquier agujero de esta línea y se agarran los cinco agujeros de aquí. Entonces, si yo quisiera conectar estas dos resistencias, lo pondría en cualquiera de los agujeros estos de acá, miren. Profe, pero están separados todos estos, sí, pero también están unidos, miren. Están unidos porque están en la misma línea vertical. Si yo coloco así las resistencias, es como que estuviera haciendo lo que hice en los de aquí arriba. ¿Sí? Profe, y si la coloco en el de la par, no, ya no están conectadas porque este y este son totalmente diferentes. ¿Sí? Ahora bien, profe, pero también puedo colocarla hasta aquí abajo. No, no tienen continuidad. Estos cinco agujeros, con estos cinco agujeros, no tienen continuidad, como sí lo pasa en la de aquí arriba. ¿Por qué no tiene continuidad estas de acá? Porque acá me van a servir para colocar unos circuitos integrados que todavía no vamos a ver, ¿verdad, chicos? y por eso tiene esta separación que ustedes ven acá, miren, esta que estoy marcando. Esa separación es para separar estos cinco agujeros con estos cinco agujeros. Entonces, tiene continuidad de manera vertical, sí, pero no estos cinco y estos cinco, sino que están separados. ¿Ok? De esa forma, tiene continuidad el protoboard. Entonces, yo tengo que armar los circuitos, tengo que armar las cosas que me deje el profesor o armar mis cosas, dependiendo de la continuidad y dependiendo de cómo se arman en el protoboard. ¿Ok? Chicos, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Las resistencias no son las únicas cosas que ustedes pueden jalar, miren, también pueden jalar un LED, ¿verdad? Que es un foquito, también pueden jalar un pulsador, o sea, un botoncito, pueden jalar un potenciómetro e irlo colocando dentro del protoboard, miren, y ustedes pueden colocar cualquier cosa. Y si jalamos una batería, miren, pues la batería le damos vuelta, ¿verdad? Para que pueda alimentar a nuestro circuito, miren, aquí está, y entonces podemos tirar, miren, positivo y lo tiramos al rojo, miren, con un cablecito, y el negativo lo tiramos al negro con un cablecito, ¿verdad? Para que se vaya alimentando nuestro circuito por medio de una batería. Pero eso lo vamos a ir viendo y haciendo poco a poco, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Igual, miren, van a ver ustedes que, por ejemplo, si yo giro este, a ver si no se quema, ¿verdad? Vamos a ver, este de acá, vamos a ver si no se quema, voy a ponerlos, voy a ponerlo acá, vamos a ver, y voy a borrar esta línea, y van a ver ustedes que sí enciende el foco. Si yo le doy aquí iniciar simulación, ¡uh! Miren, se puso, se puso como que una estrella ahí, ¿ya se dieron cuenta? Estalló. Aquí también me dice si el dispositivo se arruina o no, ¿por qué? Porque un LED no aguanta los 9 voltios, hay que ponerle una resistencia para que aguante los 9 voltios, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad, chicos? Pero ustedes jalan de aquí cualquier componente que quieran colocar dentro de su protoboard. Estamos con eso, mis queridos niños casi jóvenes. Sí, profe. Bueno, ok, espero que se disfruten su fin de semana, que se la pasen bien, que logren descansar, y nos vemos la próxima semana. Dios, profe. Adiós, profe. Adiós. Adiós. Profe. Dígame. Adiós, profe. Adiós. chicos y chicas. Adiós. Adiós, princesa, adiós mía. Adiós.